Irán tiene 13 años y desde pequeño comenzó a armar rompecabezas de diferentes tamaños y dificultades. Este juego le permite ser más creativo en sus actividades diarias y adquirir mayor destreza. Pues me gusta porque me entretiene mucho y aparte pues me relaja, me relaja y me siento pues, ¿cómo decirlo? Si no, tranquilo. Sí, claro, me ayuda, me ayuda digamos a poner atención y a resolver más rápido los problemas. Estudia el segundo año de secundaria y arma estas figuras que a cualquier otra persona puede resultar un verdadero dolor de cabeza. Para él es entretenimiento que lo aleja de los dispositivos electrónicos. A veces, a veces tal cual, pueden ser 100, 150, hasta mil piezas y tal cual te sigues entreteniendo. Te puedes estresar un poquito pero fuera de eso es muy, muy, muy a gusto la verdad. No solo se mantiene distante de la era digital, el rompecabezas le permite la unión familiar. Sus papás, Alma y Jorge, se involucran en el juego que también despiertan sus habilidades creativas para convivir con Irán. Actualmente, bueno, arme diversos tipos de rompecabezas, incluso algunos jueguitos que actualmente salieron en blogs, este, que los tenga dominados porque no le cuesta trabajo armarlos. Yo creo que a lo mucho se tardará unas tres, cuatro horas por muy difícil que esté, pero por lo regular yo lo veo relajado y pues muy creativo con este tipo de situaciones. Este 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas, que busca despertar la creatividad de quienes lo practican. Algunos de los beneficios para niños y adultos son ejercitar la memoria visual, ayuda a la psicomotricidad fina, trabajan la lateralidad al ejercitar ambos lados del cerebro, mejoran la aplicación de la lógica, cultivan la paciencia, aumentan la autoestima, creces a la superación del reto, entre otros. El geógrafo inglés John Spilsbury fue quien inventó el primer rompecabezas alrededor del año 1766, tomó un mapa y lo dividió en partes poniendo, como referencia a las fronteras políticas de los países, la idea era que los niños aprendieran geografía. Con imágenes de Aurelio Martínez, para SICOM Noticias, David Portillo.